¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En fin, mañana Libertad, ahora... Mi turno. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, que he citado a Violeta, ¿no? Por este discurso tan encantador y tan instruativo, con el que nos ha deleitado un poco, ¿no? Y quiero la felicidad de Violeta. Bueno, yo celebro el estar hoy aquí con vosotros, compartiendo este espacio de reflexión, este espacio de diálogo. Yo lo celebro, le voy a tener que dar las gracias a Susana Díaz de que haya tenido la ocurrencia de adelantar las elecciones. Por todos los hábitos pasados, encima para llenar en la palza a los gobernantes, no el mismo. Y ellos recortando y limitándose de la pensión que apenas da para vivir y para comer. Y ellos llenándose los bolsas.